A Alexander le encanta compartir tiempo con su hijo Mateo, especialmente cuando de hacer tareas se trata, pues sabe que estos deberes le enseñan a ser responsable, mantenerse interesado y le generan confianza en sus conocimientos. Pero además de consultar en sus libros o en la biblioteca, tanto Alexander como Mateo han aprendido a encontrar ayuda en internet para sus trabajos. Veamos algunas de sus herramientas más útiles. En primer lugar están las bibliotecas virtuales. Una de las mejores es la biblioteca virtual de la Luis Ángel Arango, en donde se encuentra la muy útil ayuda de tareas. Por otra parte, en la página de la Real Academia de la Lengua encuentran un completo diccionario que les ayudará a despejar sus dudas idiomáticas y gramaticales. También existen sitios enfocados en temas muy concretos. En el caso de Colombia Aprende y su sección de Historia de Colombia, un sitio interactivo que enseña cómo era nuestro país hace 200 años. Con estas y otras ayudas brindadas por internet, Alexander y Mateo logran terminar sus tareas, aprender y divertirse mientras pasan más tiempo juntos. Recuerda, también puedes encontrar ayuda en www.profesorilinea.cl, discoveryenlascuela.com, mundoscuela.net o esconar.com.